como tres tormentas así muy fuertes cayó bastante granizo y las zonas de más producción se vieron muy afectadas y entonces estamos en un año pues bastante malo comparado con el año pasado que ya fue bastante mal este es peor entonces no vemos la posibilidad de hacer la feria porque no hay no hay mercancía para vender las fábricas las elaboradoras tampoco tienen materia prima para elaborar entonces pues no esos son los motivos principales para suspenderlo pues ahora mismo vamos con unos 20.000 kilos de pimiento recolectado todavía queda todo el mes de octubre obviamente que depende de la climatología pues saldrá más producción o no pero como digo también es eso depende de la climatología que permita que ese pimiento madure o no pero inicialmente la previsión es que vamos a estar muy por debajo incluso la cosecha del año pasado que fue muy mala pues fueron 50.000 kilos el año pasado finalmente y este año pues como acaba de decir Lucía vamos por debajo de esa cantidad y muy por debajo de la producción que podemos tener que podemos tener el vierzo que como mínimo nosotros por la superficie plantada y demás pues estaríamos hablando de 100 120 mil kilos bien a gusto no